Pero en este mayo para la dosis a mí me conmovió muchísimo. Cuando lo dije y no cante con él, fue mucho más suerte de él. Estoy hablando del tenor Juan Carlos Valls, que nos va a deleitar con recógnita armonía de la ópera tosca de Giacomo Puccino. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Te queremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!